Vengo desde Jalapa y cada que visito Veracruz hay una pavimentación nueva. Somos la ciudad que más obra pública ha hecho en todo el estado. 2.800 millones de pesos. Pavimentamos en concreto hidráulico en Cotabelobos, Fraternidad, Dos Bahías, Sudáste. Más de 235 mil metros cuadrados. El equivalente a 24 veces la plancha del malecón. Ya quisiera yo tener un gobierno así para mi ciudad. Hoy, mañana y siempre, Veracruz te quiero. Nos vemos pronto. Fernando Llunes Márquez, cuarto informe de gobierno. Veracruz te quiero. Veracruz te quiero.